Este fin de semana, el día sábado. ¿Dónde se va a realizar la feria? En el hogar de día. Desde la mañana a las 10, hasta la tarde a las 6, será 7. ¿Qué va a poder encontrar la gente en la feria? La gente va a poder encontrar algún mueble, alguna heladera, o algún lavarropa, ropa mucha, eso sí. Ropa ahora de verano, porque ahora viene el calor. Y me gustaría, le digo al público, al pueblo, que se acerquen a ver todo lo que hacemos y lo que estamos haciendo. Estamos renovando la cocina completa, azulejándola, cocina nueva, se le puso una puerta grande para poder entrar a la cocina, porque la cocina es grande, así que está todo piso. Hemos hecho toda la instalación, que creo que en otros momentos lo dije, toda la instalación de gas está solamente para que vayan y injerten el gas y lo abran en los dos salones, donde está el internado y donde está el comedor, que también algo de gente, hay dormitorios ahí. Todo lo que se recaba en esta feria también es para mejorar. Para mejorar. Y gracias a Dios no debemos a nada, a nadie. También agradecemos siempre a la cooperativa, porque todos los meses nos da una cota, las dos cooperativas, tanto la de agua como la de luz. Eso le agradecemos muchísimo, porque es una gran ayuda. Que somos todos los socios, pero lo administran en ello, que está muy bien administrado. Y el mismo sábado, por la tarde, hay un bingo. Y el mismo, exactamente, que no pertenece a la comisión, lo organiza la jefa, que es esta chica Calderón, muy bien. Así que ahí nos vamos a ayudar entre nosotros y ellos también, porque la gente va a ir por las dos cosas. O sea, cuando invitamos a la gente que vaya a la feria y de paso ayuda al hogar. Pero en la feria ya está la mañana, para después darles espacio a ellos, que la gente puede ir al bingo.